ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people, estamos aquí en Monster Legends No tengo un voz desdormido y es raro porque son las 5.30 Además debería hablar más despacio Vamos a hacer los ataques de la guerra Vamos a tratar de hacer los 5 seguidos Del tiro Va a estar difícil Obviamente vamos a rastrepar y vamos a atacar a los más fáciles porque ya quedan 3 horas Entonces A ver Vamos a arrancar con este Ya quedan 3 horas así que el que no atacó hasta ahora Vamos a llevarnos a ¿Dónde está Nishan? ¿Dónde está Nishan? ¿Dónde está Nishan? Nishan Vamos a tratar de poseer los otros 3 Perfecto Estoy jugando con el móvil súper cerca de la cara Súper cerca de la cara Ay no tengo daño, me acabo de dar cuenta Estoy jodido Ni me acuerdo Los Estados negativos que he tenido Pero bueno El grupal El grupal de Nishan creo que tampoco hace daño Pero bueno Vamos a ver qué pasa Estoy jugando con el móvil muy cerca de la cara Estoy a punto de quedar mi ciego Un grupal de pesadillas Un grupal de poseídos por los turnos Bien Porque hay gente durmiendo y no quiero por ahí hablar muy fuerte Pero Para compensarlo tengo el móvil súper cerca de la cara Así que Bien Y entonces Barbados era el que tenía el daño Y me lo cagaste Gracias Pero bueno Vamos a A ver El grupal este Joder no tiene daño Vamos a ver si podemos Hacer que Él mate a todos Los enemigos Porque no trajimos daño Estamos jodidos Eso Eso no me lo voy a venir Eso tampoco Bueno Por suerte Baruna Tiene el turno Quitado ¿No? O sea De todas formas Vamos a ver Si poseemos a alguien Y es bien A los tres Eso no era el 50% Joder Bueno Tard o temprano Se van a matar entre ellos Creo yo Espero estar hablando Lo suficientemente fuerte Lo bueno es que Como el juego no tiene sonido No hay nada que me tape la voz 51 mil Le metió Bueno No sé Ah Esto va a venir bien Porque claro Le va a poner Debilidad a la oscuridad Y tal vez Si todo Barbatos Tire un Un ataque de oscuridad No jodas Dejen de Quitarle el turno Vamos a volver a usar Agua bendita aquí Porque el primer ataque Si no me equivoco En el Shambet Si tiene daño Así que Aquí Perfecto Nos limpiamos Ve Veinte mil Para sumar otro efecto Veinte mil Y esto provoca Y esto provoca un poquito De daño ahí Bien Bien No me puedo quejar Ahora pues tocaría pasarlo Y se va a morir solo Si no No vale la pena Atacarlo Bueno Bueno vamos a hacer Este último ataque Ya los usamos todos Veinte mil De daño Pasó un épico Joder Tengo un sueño Asqueroso Sé que no Sé que no suena Como Con sueño dormido Pero sí Créanme que sí Que tengo sueño Esto se ve muy fácil A este creo que lo ataque Con la huenda chica Ahora no me acuerdo Vamos a buscar A los más fáciles ¿No? Aunque de verdad Deberíamos buscar A los más difíciles Y así quedan Los más fáciles Para el final Este le queda Una moneda Hay alguien Que no tengo Una tetis Joder Esta tetis Está en la mierda Igual de todas formas Vamos ganando Por mucho Así que Creo que va a estar bien A ver a quién me llevo A este muchacho Aunque en realidad Me convendría Llevar aquí Algo de daño ¿No? Vamos a llevarlos A este De aquí El señor Y aquí pues No sé Esto nos da doble daño Vamos a ver Si tengo suerte Porque no suelo Congelar a las tetis Pues no Obviamente ¿Por qué no? Pero por suerte Valió verga Con el ataque Que hizo La cagó La cagó Y quemadura Ya no me acuerdo Bien cómo era esto Pesadilla Aquí lo que vamos a hacer Ya que ellos Están poseídos Nos vamos a dar Precisión Y 50% de daño Luego nos vamos a dar 100% de daño Con 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 Y con eso Tendríamos Creo yo El daño suficiente Para partirle la madre De un grupal Ese es mi plan Ese es mi super plan Ese es mi super plan Eeeh A ver Vamos a tratar de De Quitarle el turno A la tetis De una buena vez Pues no Pues no Eeeh Joder Estamos en la mierda Porque encima Donde me haga devorador Es como que me caga Todo el plan Bien Bien Porque tengo evasión Hay cierto que la evasión Joder Te dice Como te gusta tocarme los juegos Paciencia 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 Que quería que sea un video corto Pero bueno Pensé que iba a ser como Pim pum pam Listo Le ganan a todos Pero no Lo bueno es que el doble daño Y la precisión Y el potenciador de daño Todo es por dos turnos O sea que Muy bien Vamos a hacer otro Otro intento Con Mandición de Caben Fish Aunque ya no tiene Energía para hacer devoradores Pero bueno Si puedo No O sea No la congela No la congela O sea Ahora que me hace Ataque a Ismael Y me congela de nuevo ¿No? Bueno No No Sigue el plan Sigue el plan Solo que un turno Más tarde Tenemos precisión 150% de daño Pensé que iba a ser Más daño Sinceramente Falla en Teti Muchacho Era Era El chiste Si Si fallaba en Teti Bueno Vamos a seguir Poniéndole cosas A este sujeto Ahí Casi que te mueres No estoy congelado Olvídate No creo que este bicho Pueda hacer mucho Sinceramente Me lo llegaba a matar Y ahora Con otro grupal Ya debería de estar Y tenemos precisión Así que no vamos a fallar Perfecto Perfecto Esto ya del juego Debería detectarlo Y dármelo por ganado ¿No? Así no tengo que andar haciendo Recargando Ahí Vamos a hacerle un corte estormentoso Así como Para partirle la madre Boom Listo A ver Tenemos tres monedas Más metidas Vamos a tratar De sacar Otras tres Este está bastante mal También Este está bastante mal Vamos a darle a este Pero ahora vamos a tratar De cambiar Y vamos a poner aquí Ah no pero Samperium Y la estrella de mar Joder Polarisim es muy bueno Y no lo tengo subido Voy a tener que subirlo Bueno Vamos a poner Antedispat Y Es que no sé Si me amerita Undertaker La verdad Ahí Y este Undertaker Lo voy a usar Cuando En el último ataque Cuando tenga que poner Ese épico Muy débil Que tengo ahí Que tenemos aquí Poseido dos turnos Noqueo Veneno Y poseido Yo creo que va a ser Muy útil Que haga poseido Dos turnos A este Y ahora El Ledobesh Tiene Noqueo Y El Ledobesh Tiene ambos O sea que podría Noquearlo Y en el siguiente turno Lo congelo Y ya está Porque me iba a tirar A hacerme doble daño Pero no tienen Tanta vida Así que no creo Que haga falta Bueno Me asafé Me asafé Me asafé De todas formas Vamos a tratar De hacerle algo De daño Si aquí estamos ¿No? Vamos a tratarlo Directamente Esto va a ser muy fácil Esto me Comienza a asustarme Ahí Un poquito de veneno O no Ahora si Vamos a aprovechar Y vamos a hacer El doble daño Y matamos A este Digo matamos Porque el veneno Lo va a matar A eso me refería Más daño Más daño Perfecto Y como que lo decía Tuve que haberle pegado En realidad Con el otro Pero bueno No me di cuenta Y esto está cocinado Tenemos aquí Un bloqueo Un procedido Que quita 11.000 Prefiero pegarle Con este Que le va a quitar más Listo Y ahora con un individual De nuestro caballito De mar Esto tendría que estar Finiquitado Boom Listo No va tan mal No va tan mal Capaz que si podemos Hacer todos los ataques De ese tirón Gracias a que los enemigos Son muy sencillos ¿No? Y yo por suerte Tengo muchos equipos secundarios Esto también está regalado Si no me equivoco Esto también está regalado Vamos Siempre que digo eso Algo pasa ¿No? Igual Pero bueno Podríamos usar Podríamos usar Que no me la juego Con ninguno Podríamos usar este Que creo que no lo usé Ah porque la review De ese todavía No la subí Ahora que me acuerdo Aquí podríamos usar Amperium Y aquí podríamos agregar Velocidad grupal O sea la review De este De Montecreature Que lo llaman así La tengo subida Pero no la tengo publicada O sea que aquí van a tener Un super spoiler Que tenemos aquí Activa las recuperaciones Un bloqueo Una ceguera Y un bloqueo Ni tanto No posee al épico ¿Quién lo diría? Y Boom Esperemos que no me haga Un guardián de Delfos Porque me Bueno 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 No me lo hizo En el monstruo de efectos Ah porque claro El monstruo de efectos Tiene abominación Bien Bien Solo esperemos Que ahora Mi Neofutus No haga guardián de Delfos Que lo que yo hago es Bien Bien Hacer guardián de Delfos Para que no lo haga ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Una ceguera Bien Como me Joder Esto ya se está poniendo oscuro Y este ataque era sencillo Tuve dos turnos Ah no 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 Estoy claro Vamos a recargar Bien Es cierto que la posición Es por dos turnos Joder Estamos muy bien A mi Uhhh ¿Qué tenemos aquí? Hola señora especial Salvaje Me encantan estos especiales Que son fugaces No, no, no No me quitan tiempo No me mates al épico Por favor Se activaron como muchas reliquias Una detrás de la otra Que le están dando cada vez más poder Esto no me gusta Ay 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 No me lo mató Pero yo estoy poseído O sea que Aj Y me tiro Me autotiro el especial O sea soy genial Eso tampoco me mató Estoy Como en el borde de la mierda O sea Joder Ya empecé a perder Bueno Pero voy bien Pero voy bien O sea no hay que No me acuerdo si tengo un estado negativo Para aplicar No Estoy en la verga ¿Esto qué es? Con esto podría asegurarme De que no me ataque Mínimamente ¿Falló? ¿O qué rayos? Pero si Pero si le pegué Esto es increíble Pero le pegué Y no tengo Perder Perder la verdad Que esto no estaba Esto O sea le pegué Las supuestas Recuperaciones desactivadas Y no en ningún momento Dijo como que fallé O sea Y me Increíble Increíble La verdad El combate más sencillo de todos Que de hecho A este le gané Con mi cuenta chica Increíble Sinceramente Pero bueno Está bien No podíamos ganarlas todas Vamos a desquitarnos Ahora Me voy a desquitar con este O no Si porque todos Tienen tetis O sea que en realidad No es que tenga muchas opciones Este tiene menos velocidad Pero más vida Y un glitch Bueno ya fue Tenemos un undertaker Que es lo peor que puede pasar Siempre que digo eso Me parten la madre Joder Tengo que subir más monstruos de agua Definitivamente Misterio Es muy random Pero bueno Teniendo en cuenta Que voy a tener Dos monstruos nada más En realidad Lo que toca es Ir hasta el PvP Quitar a mi tetis De la defensa Pero ¿En realidad? Eso es Mucho A ver ¿A quién posee esto? Y a su madre Joder Esto no me lo voy a venir Ahora aquí Le quitamos el turno a este muchacho Y vemos el espectáculo Las posiciones del 50% Están on fire hoy Increíble Congelación Poseído Vamos a tratar De poseer a este muchacho Otra vez No Ya era mucho Ya era mucho Obviamente Joder Ya me veo Me veo morir Al épico Ah pero Puedo revivirlo Ah pero Ah pero Ah pero Ah pero Ah pero Puedo revivirlo Ahora que estoy Porque Dudo muchísimo Que me maté Al undertaker Ya veo que tengo Tanta buena suerte Podría aplicar Cuenta transmortal Esto Regeneración No 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 Quien tiene más vida Este se la viene zafando Así que por lo menos Sabemos que en tres turnos Se va a morir Pase lo que sea Que pase De aquí En el combate Eh Si En efecto De matar al médico Pero lo que voy a hacer Cuando es este Por morir Lo voy a revivir Señor puto amo Vamos a Quitarle la energía Al glitch Para que no joda Está muy toca huevos Eso Eso no quitaba Toda la Juraría Que eso quitaba Toda la energía Eh No sé si revivirlo Ahora No No me conviene Revivirlo Ahora Pero es que No tengo mucho Para hacer La verdad Porque hacerme doble daño Para En el siguiente turno Revivirlo No tendría mucho sentido Aunque en el siguiente turno Tengo Si si en el siguiente turno Tengo el individual Creo que la energía No me va a alcanzar Igual ahora que estoy pensando Pero bueno Por lo menos me cura Y me aseguro De que no me lo van a matar Claro A ver si me quita ¿No? Un montón de energía Bien En el siguiente turno Se va a morir O sea que es mi momento Joder Es mi momento Para hacer algo Esto cuánto pide 18 de energía Wow Muy poco la verdad Eh Puedo Matar el glitch Ya sé ya sé Mato el glitch Lo tengo Lo tengo Perfecto El otro se muere En este turno Y solo queda el épico Revivo No pierdo la moneda Soy el puto amo Eso me cago Todo el plan Igual estás muerto Cabrón Así que solamente Tengo que no matar Al épico Que tan difícil puede ser No matar al épico Vamos a mantenerlo Sin energía Para que me tire un especial Y me termine ¿No? Porque yo tengo esa suerte Bien Recargó Perfecto Pero yo voy a ir matándolo Como de a poco Uy no, no, no No, no, no Con eso me la juego Con eso también Esto Por las dudas ¿No? Porque capaz que yo tiro El revivir Y fallo Porque Uno nunca sabe ¿No? O sea Bien Revivimos la moneda Que nos faltaba Y tenemos Otro turno Genial Pero no tenemos Nada que hacer Así que ahí Y ahora sí Lo podemos matar Tranquilo No salió tan mal No salió tan mal Fue una buena estrategia La pensé bien O se me dio bien En el momento Así que bueno Ahí tenemos los cinco ataques Sacamos Perdimos uno Así que sacamos Doce monedas De todas formas Y vamos a ganar Así que mucha falta No hace Sepan que Estoy sinceramente Detonado Y que no creo Que me ponga A sacar gente Ahora Cuando Falta tanto Para la guerra Y no voy a entrar Sinceramente En un rato A sacar gente O sea ¿A qué voy con esto? O sea Que los que no atacaron Pues van a tener Un perdonado Por así decirlo El día de hoy O los echaré Luego de la guerra No sé El huevo Veré Con los cruces Me siento totalmente Estafado Con los cruces A ver Vamos a probar uno más Vamos a gastar Unas últimas gemillas Acá tenemos Este bicho No se ve muy bien Vamos a mandarlo acá A ver Qué tal Este bicho Es una aspiradora Qué carajo Si el piso Está quedando Sin ideas Ahí a tope Vamos macho Vamos macho Vamos macho Luego lo alimentaré Y vamos a Adelantar Este cruce Para acelerar Que esto es un genio Desde ya les spoileo Ahí genio A tope Vamos a cruzar otro Y me salió Y me salió otro El épico Joder La cantidad Es que yo No lo entiendo Para mí Los eventos De cruces Están O sea Ya está Son una estafa Son una estafa Porque como De un luz y oscuridad Con fuego Vas a ser un genio O sea Escapa de mi comprensión No hice mucho La verdad Tampoco Miren Hice A más o menos Aquí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 cruces Y nada Y nada Yo la verdad Que cada vez Pienso que tengo Que dejar de participar En estos eventos Pasa que bueno Luego Luego salen los montos Y quiero conseguirlos Obviamente Pero es que son una estafa Me estafan en la cara Porque Ya no tiene sentido La verdad Los eventos de cruces Voy a contar todo esto Así ya me voy ¿No? Por cierto No vean Que No crean Que no me di cuenta Que me dieron Dos corazones seguidos Que carajos Súper extraño Eso Vamos a juntar Todo esto Mañana Haremos un revisado Del nuevo diseño Que hice En mis islas Y tal No lo haré Ahora obviamente Porque estoy Súper agotado Ahí Taca 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 Ponemos la comidilla Y aquí Y bueno Y en dos horas Termina este evento Y no voy a hacer Un video para despedirlo Los muestro aquí En este Podría Podría Tratar de alimentar Para sacar O conectarme Ahora dentro de una hora Para achicarlo un poco Y pagar Por él Pero no creo Porque es un épico No, no Que se lo queden Te lo regalo Si hubiese sido igual de activo O sea Un poco más activo En estos últimos dos días Escaparo y he sacado Pero cuando saqué Al legendario Ya di por terminado El evento Así que bueno Chavales Esto ha sido esta guerra Hablando bajito Espero que se me haya escuchado algo Pero Es que no puedo hablar más fuerte Son las 6 de la mañana Así que bueno Chavales Un saludito Espero que la guerra Les haya gustado Así que Sin más que decir Los dejo en el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!